La Municipalidad de Pérez Celedón dio a conocer que se hará un nuevo remate en los locales comerciales, 10 en el mercado municipal y 1 en la terminal de autobuses en San Isidro de El General. Este será el martes 13 de septiembre por medio del sistema de compras públicas SICOP. Las personas interesadas en participar deben tener firma digital e inscribirse en el mismo. Los locales que se sacarán a remate tendrán montos variados como base. El local con el monto más bajo será de 1.451.000 colones aproximadamente y el de más monto es en 3.180.000 colones como base. Para quienes deseen conocer esos espacios, el martes 6 de septiembre a las 9 de la mañana se realizará una visita con el fin de que los puedan conocer. Para más información pueden comunicarse a los números telefónicos 2220-6766 y 2220-6767.